Buenos días, les voy a hacer algunas preguntas. ¿Cómo se llama? Carmen Hernández de Serra. Selena Leiva. ¿Qué digo? ¿Cómo se llama? María Rubalcaba. ¿De dónde viene? Yo de Huntington Park de Los Ángeles, California. También de Huntington Park de Ontario. ¿Le gustaron mucho las fiestas, las entradas? Claro que sí, todo nos gustó mucho porque aquí vive toda mi familia, familia Becerra. Precioso todo. La entrada del señor del encino, preciosa. Todo, 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 todo. Muy bonito todo, gracias. ¿A qué? ¿A qué si le gustan las entradas? Sí, cómo no, eso vengo a ver la entrada del señor del encino. Y de todos los santitos. ¿Quieren mandar algún saludo? Saludos a Huntington Park, a mi familia, a mis hijos, que estamos bien aquí y nos lo hemos pasado de maravilla. También a mi familia, que los extraño y que ya pronto voy para allá. ¿Algunos saludos? ¿Saludos aquí o allá? Allá, pues a mi familia, a mis sobrinos y a mis nietos. Muchas gracias. Gracias.